Hola, amores. Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante. Y en esta ocasión vamos a reaccionar a otro cantante que me habéis pedido muchísimo en el canal. En esta ocasión es Lorenzo Negrete. Es el nieto de Jorge Negrete. En este caso voy a reaccionar a la canción Yo soy mexicano, que también la tengo en el canal de la mano de Jorge Negrete. Vamos a saber un poquito más de Lorenzo Negrete. Lorenzo Negrete es un cantante, músico y compositor mexicano. Nieto de la estrella de cine Jorge Negrete. Nacido en Guadalajara, Jalisco, México. Creció en la Ciudad de México. Trabaja en colaboración con Armando Manzanero en proyectos de televisión y radio. Su programa especial Concierto a Caballo se transmitió cuatro veces en la cadena Telemundo en 2009, con gran éxito en Estados Unidos y varios países de habla hispana. Sus principales actividades han sido en México, pero desde el 2008 Telemundo lo ha elegido como protagonista de la música ranchera en los programas Fiesta Broadway 2008, Concierto a Caballo en 2009 y Viva México en la Ciudad del Grito 2017 y fin de año 2010. Habiéndose preparado como músico y compositor en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Estadounidense Autónoma de México, Negrete ha incursado en varios géneros de música popular como bolero, tango, jazz, trova y balada. Pero sobre todo en el género ranchero. Hombre, pues es muy completo. Yo no sabía que este chico era tan completo, la verdad. Y digo este chico porque es muy joven, es muy joven. Bueno, chico también sería si fuera un hombre adulto, la verdad. Pero bueno, ya sabemos alguna cosita más. No me pone la edad que tiene, no me pone cuándo empezó y eso. Pero bueno, cuando empezó a cantar, cuando empezó a salir en televisión, ya lo hemos hablado, ¿vale? Recordar suscribiros al canal si no estáis suscritos. Recordar que es un vídeo reacción que haré las paradas correspondientes, tiene sus pausas correspondientes para poder explicar dentro de mis conocimientos lo que yo veo en la voz. Y vamos a empezar con Lorenzo Negrete y yo soy mexicano. Yo soy mexicano. Mi tierra, mi tierra es una mía. Palabra de Nacho, que no hay una tierra más linda y más verana que la tierra mía. Me recuerda muchísimo, me recuerda muchísimo, muchísimo a su abuelo. Madre mía, pero muchísimo, muchísimo. O sea, ya el tono de voz que tiene al hablar directamente me recuerda mucho a él. Brutal. Yo soy mexicano. Yo soy mexicano. Y hago mucho a la vez. Es igual. Es igual que su abuelo, por el amor de Dios. Es igual. Es que vamos, las mismas dinámicas, el mismo vibrato, todo, todo. O sea, todo, todo es igual. Es lo mismo. Es la voz de pecho potente, fuerte. Es que es igual que su abuelo. La vida y la muerte. Eso lo hace igual. Lo hace igual que Jorge Negrete. Qué fuerte. Y si eso me la mata, también la sostengo. También la sostengo. Eso también lo hace Jorge Negrete, por el amor de Dios. Y es que son idénticos. Son idénticos. Son una gota de agua, por el amor de Dios. O sea, así decíais vosotros. Reacciona Lorenzo Negrete. Reacciona Lorenzo Negrete. Que es igual, es igual que su abuelo. Igual. Tiene esos bonitos vibratos, esos bonitos vibratos a la hora de terminar la frase como su abuelo. Es alucinante. O sea, no me esperaba en la vida encontrar una calcamonía. Una calcamonía de Jorge Negrete. Es que son calcamonías totalmente. Ojo, ojo con eso. Quiero destacar el naiden, ¿vale? El naiden o el naide. Sé lo que quiere decir. Sé que es nadie, ¿vale? Más que nada lo sé porque en donde me crié yo, que fue en Andalucía, esas frases se dicen mucho. Despeinao, rajao, el naide. Todo esto se estila mucho en Andalucía, aquí en España. Y por eso sé que, claro, en la primera reacción que hice a Jorge Negrete, me dijiste, sí, naide es tal, no sé qué, no sé cuándo. A ver, que ya lo sé. Lo que pasa es que me sorprendió el escucharlo en esa canción, ¿no? En esa canción concretamente de aquellos años. Y claro, en una canción. O sea, es mexicana. Me sorprendió. Pero no porque no supiera lo que significaba. Claro que lo sé, claro que lo sé. Es que tienen los mismos giros. Y tienen los mismos falsetes. Yo creo que esto se lo ha empollado, pero bien. Empollado, estudiado, machacado, como lo queráis llamar, ¿vale? Se lo ha estudiado bastante bien, claro, evidentemente. Pero es calcamonía, brutal. Además el mismo gesto y todo, en plan de... Ser enamorado, así con lo que ha falado. Genial. Yo soy mexicano, muy otra vez. El mariachi no puede faltar nunca detrás de un buen mexicano. El mariachi lo es todo detrás. A ver si puedo conseguir... Si puedo conseguir aquí en Zaragoza, donde vivo yo, que quiero hacer... Quiero grabar una canción con mariachi. Porque me haría una ilusión tremenda. O sea, necesito... Necesito eso para estar completa. Grabar una canción con mariachi, por el amor de Dios. Lo necesito. Ojo, cuidado, que tampoco se le escucha muy bien, porque es una grabación de un móvil o es una grabación de algo así que con muy mala calidad, ¿vale? No se escucha nada bien. Pero algo se puede distinguir, y es que son dos gotas de agua, son dos calcamonías. O sea, el abuelo y el nieto son dos calcamonías, totalmente. O sea, son brutales los dos, tanto el uno como el otro. Es que es estupendo. Son estupendos los dos, son estupendos. Esos pequeños flips que hacen también. Es que están añadidos también con esos falsetes que hacen, ¿no? Porque al hacer la transacción que hacen, la transición que hacen desde la voz de falsete, o sea, de la voz de cabeza a falsete, ahí hay un pequeño flip también. Es como si cortara unas milésimas de segundo el sonido, y ahí es cuando empieza el falsete que hace, ¿no? Voz de cabeza hacia falsete, y ahí, en esa transición, hace un pequeño flip. ¿Y cómo tengo cuando estoy sufriendo? Antes que rajarme. Antes que rajarme. Antes que rajarme. Esas caídas también. ¿Cómo se lo ponía su abuelo? Su abuelo se ponía el sombrero del agua, hacía así, y se lo ponía. Ya está. Por las canciones que yo he visto, ¿eh? Ojo. Y aparte también en alguna película que también salía con el sombrero, no sombrero este de charro, ¿vale? Pero sí que salía con un sombrero más... No sé cómo se le llaman. Más normales. No sé cómo se le llama. Pues salía con el sombrero, también salía de lado, también se lo ponía así, y se lo dejaba así de lado. Verdad. Es que no me lo puedo creer, de verdad, no me lo puedo creer. O sea, es que... Tendría que hacer un vídeo comparación de un cachito. Lo que pasa es que eso es muy difícil. Hasta ese punto, no sé yo si voy a ser, porque soy minutuber, y no sé hacerlo. Pero ya lo intentaré. Lo intentaré poner un cachito de su abuelo y un cachito de él. Y es que son idénticos. Ya veréis la diferencia. A ver si lo puedo hacer para que veáis la diferencia que hay, que no es ninguna. Que no es ninguna diferencia la que hay, pero para que os deis cuenta de que son calcamonías. Pero más que todo se enamoró, yo soy mexicano, voy a atravesar. ¡Muchas gracias! ¡Que bien, que bien, que bien! ¡Que bien, que bien, que bien! Lucy, flipando, me he quedado con ese final. O sea... Espectacular. Espectacular. Lorenzo Negrete. Tengo que mirar a ver si por internet, a ver si en YouTube hay alguna canción más. Pero claro, las canciones que él hace creo que son todas de su abuelo, ¿no? Si no me equivoco. ¿Tiene alguna...? Sí que sé que es compositor. Ya lo hemos leído en la Wikipedia, ¿vale? Pero no sé si compone para él o compone para otros cantantes. Entonces, claro, no sé si él tiene canciones de él que canta él. O sea, canciones suyas propias que él las canta. Porque yo, por ejemplo, yo canto canciones que me las componen a mí. ¿Sabes? Entonces, sí, es un compositor aparte. Entonces, por eso digo, no sé si hay canciones que él compone que cante él, que sean exclusivas de él, que no sean de su abuelo, ¿no? Esa es mi pequeña duda. A ver si me la podéis resolver aquí abajo en comentarios. Mis redes sociales, aquí abajo. El vídeo original, aquí abajo. ¿Cómo colaborar con el canal? Aquí abajo. Todo, todo, todo lo tenéis ahí abajo en la cajita de información. Desplegar, donde pone mostrar más. Le dais y os sale ahí un desplegable extraordinario de la muerte. Recordar que esto ha sido un vídeo reacción que ha tenido sus paradas que he flipado en colores porque son dos calcamonías y yo no creía que iban a ser tan, 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 tan iguales. Tan iguales. O sea, pero es que físicamente también se parecen un montón, un montón. Nos vemos en la próxima reacción o en la reacción anterior como queráis, ¿vale? Recordar, si aún no lo habéis hecho suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos al botón rojo que lo tenéis aquí abajo. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por el apoyo que estoy recibiendo en el canal. Nunca me cansaré de repetiroslo y nunca me cansaré de daros las gracias porque sé de dónde vengo y sé mis objetivos y sé lo que quiero. Y gracias a vosotros por estar ahí. Los voy a conseguir. Me cueste lo que me cueste. Gracias. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero. Gracias. Felicidad y aún sentimos que es tan poco.